Desde el día sábado se reportó a las autoridades competentes del principio de incendio que ha venido afectando en la zona del falso bluff, donde trabajadores de Marena, INAFOR, Cruz Roja, Distrito Naval, Bomberos y Defensa Civil se activaron para sofocar las llamas que amenazaban de continuar afectando la flora y la fauna. Los medios encargados de la situación no están tomando en cuenta la visión. Se ve desde Blufill, de la bahía de Blufill, se ve el incendio de las llamaradas de fuego gigantescas que están ahí y la gente está comentando, pero no están haciendo nada para poder sofocar el fuego porque estamos perdiendo recursos naturales ahí. Ahí está la flor y la fauna que se está perdiendo, la erosión que nos va a causar una gran... Hasta no puede ser que se rompa esa parte con la erosión, cuando el manglar se desparce, se va, se rompen los sedimentos, eso se ve yendo. Entonces podemos causar una catástrofe para esta vida silvestre que estamos haciendo ya. Se comenta que ha sido provocado por los mismos cazadores, otros dicen que para el aprovechamiento del pacta. Entonces, declarame que investiguen esta situación. Por favor, los medios de comunicación, los medios de encargados de la INAFOR, el Marena, que vayan a ver el proceso de esta quema que está haciendo, que investiguen cómo sucedió, cómo se va a sofocar, porque es súper gigantesco la llamarada de fuego. Está casi exactamente desde el blog hasta llegando en frente de la isla del falso blog. El día sábado conocimos del incendio que se inició aparentemente por personas inescrupulosas que andan queriendo extraer material y para poder extraerlo, justificar, entonces le pegan fuego. ¿Qué pasa ese material? Es un material que utilizan para las nazas, es un tipo de madera manglar que utilizan para hacer nazas. ¿Son materiales resistentes? Es un material resistente al agua y entonces queman para poder extraerlo. Y ahora salió una justificación, un cuento de que un tigre, y entonces amenazando a un tigre, entonces quemaron para correr al tigre. ¿Pero van a investigar quién cometió este daño? Ya se está procediendo a investigaciones, las autoridades competentes, Marena, hay una comisión que va a hacer las investigaciones.